El puto clase, mi hombre si va a skunk, oye, oye, que yo no vine, que yo no vine al mundo para estar de paso, aunque quizá llegue tarde, perdón por el retraso, me siento como Zara Trusta, pero sin miedo al fracaso, quiero ser el pastor y no el borrego que se come el pasto Sal de esa puta peli, que no se dice money, se dice many, 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 y yo también lo quiero, pero de momento me conformo con saber que si me muero cantarán sobre mí No estoy aquí para darte el sermón, pero si alguna vez te fallé te pido perdón Con ella aprendí que todo se afronta y que el amor nunca se acaba, solo cambia de forma Estoy en mi casa rodeado de facturas, déjalos que se maten, ese trono me la suda Díselo Dani, hemos pasado una racha dura, pero tenemos pal cabi, ya salió la luna Así que fuma o tira del whatsapp, que si no salimos hoy la montamos en la casa loca Si quieres hablamos, pero guárdate la coca, yo ya solo voy al baño a mi aropa a botar la copa Vengo de la tierra, del sol, del sur, allí saben mejor los besos Pa' mi esto es como practicar, primero acabo el tema, luego hablamos de eso Primero acabo el tema, luego hablamos de eso Vengo de la tierra, del sol, del sur Aquí saben mejor los besos Pa' mi esto es como practicar, primero acabo el tema, luego hablamos de eso Una na 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 Primero acabo el tema, luego hablamos de eso Y es que, tengo la mente en dos partes Una clara como tu mirada y otra oscura como el tecno No quiero acostumbrarme, pero sé que tengo que convivir con el cielo y el infierno Ya nada me viene grande, desde que aprendí que cada cosa que me pasa es un aprendizaje Ahora abriendo con ginebra por todo lo que pase, ya nos veremos cuando todo pase A mi no me digas que no estoy pegado, si tus canciones buenas no tienes ni tres Claro que escribo letras en las que vacilo, pero sin necesidad de llamar putas a mi sex Recojo los frutos de lo que sembré, y si el clima no te acompaña, tranquilo ten fe Díselo Johnny, ya no tenemos estrés, no me importa ver la cuenta cero al final del mes Este tema no es pa' tíos ni es pa' tías, es pa' la humanidad y su falta de empatía Nunca lo dudes, te deseo lo mejor en la vida, aunque sepamos que nos jode vernos todavía Ahí fuera solo hay humo y una nube gris, por eso me traje el sol de mi tierra pa' Madrid Se lo dije en un garito de aquí, tú sé feliz y no te olvides de ti Chin chin Se lo dije en un garito de aquí, tú sé feliz y no te olvides de ti Chin chin Tú sé feliz y no te olvides de ti Tú sé feliz y no te olvides de ti Chin chin Que yo no vine al mundo para estar de paso, aunque quizá llegue tarde, perdón por el retraso Me siento como Zaratrusta, pero sin miedo al fracaso Pero sin miedo al fracaso Me siento como Zaratrusta, pero sin miedo al fracaso